En cuestión de segundos, tres delincuentes armados se llevaron más de 5.000 nuevos soles de la oficina de Hidrandina, ubicada en el distrito de Florencia de Mora. Tenemos entendido que han sido tres delincuentes que han estado armados con pistolas, revólveres, son armas cortas, y que han entrado abruptamente en momentos que se encontraban recibiendo los cobros correspondientes a Hidrandina. Los delincuentes tenían claro su objetivo, el dinero recaudado de las cobranzas del día, y es que apenas irrumpieron el establecimiento, redujeron al vigilante y se dirigieron a las cajas. Ni siquiera habrían intentado robar las pertenencias de los usuarios. No han sustraído el arma del vigilante ni las especies de los usuarios, que han ido directamente a lo recaudado por esta empresa y luego se han retirado raudamente. El personal policial ha reaccionado, ha hecho una redada a inmediaciones, está tomando declaraciones y está haciendo las investigaciones, confrontando las declaraciones de los testigos. Según la policía, los tres fascinerosos ya habrían sido identificados. Agentes de la comisaría de la localidad y la de PINCRI incrementaron el patrullaje para dar con su paradero.